Aún si el mundo entero se pusiera a nuestro amor No me importaría, nunca dejaría de quererte con todo el corazón Aún si el mundo entero... ¡Petro! ¡No! 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 ¡Páusale! ¡Páusale! ¡Páusale que los músicos tienen hambre! ¡Páusale que los músicos tienen... ¡Páusale nada! Es que me pegó y me desconcentré ¡Qué hizo!